Hola, mi nombre es José Daniel Sierra, soy uno de los socios fundadores de ConstruTech, una aplicación creada para manejar la información y los documentos de obras civiles a través de dispositivos móviles. Con el acompañamiento de apps.co pretendemos darlo todo y sacar nuestro emprendimiento a flote para convertirnos en la plataforma líder en el Valle de Aburra para las obras civiles. Nosotros nos acercamos a apps con la expectativa de hacer crecer nuestro negocio desde el punto de vista técnico. Sabemos que ellos nos van a capacitar un montón en varios frentes y nos van a ayudar a identificar nuestro mercado de una manera más clara. Queremos sacar un producto que sea altamente competitivo y sabemos que con la ayuda de apps.co es que lo vamos a lograr. Mi nombre es Ricardo Trejo, soy socio fundador de ConstruTech. Nosotros tenemos mucha expectativa con este proceso de apps.co y nuestra visión sobre la plataforma después de haber terminado estas ocho semanas de acompañamiento es ver a ConstruTech como la aplicación líder para seguimiento y control de obras en el Valle de Aburra, ayudando a las constructoras a tener mejor seguimiento y control de todas sus obras para un mejor control de presupuesto y la programación de estas. En la experiencia que he tenido hasta ahora con la gente de apps.co y lo que he visto de la gente que ha estado en los procesos, he visto que los mentores están siempre muy pendientes del emprendedor, buscan siempre sacar lo mejor de cada uno, asignar roles dentro de la empresa para que todo tenga una sinergia y funcione de una manera correcta y eso repercute en que las empresas se vean sólidas y las aplicaciones son útiles para los usuarios.